A ella le gusta mucho bailar, disfruta mucho cuando zapatea Y cuando el baile va a comenzar, ella siempre es la primera que llega Y en la pista con el ambiente, bailando, bailando alegra a toda mi gente Y cuando el baile va a terminar, ella siempre comienza a cantar Que siga la fiesta, hasta que amanezca, traigan más cerveza, que me quiero emborrachar Que siga la fiesta, hasta que amanezca, traigan más cerveza, que esta noche es pa' gozar Y en la pista con el ambiente, bailando alegra a toda mi gente Y cuando el baile va a terminar, ella siempre comienza a cantar Que siga la fiesta, hasta que amanezca, traigan más cerveza, que me quiero emborrachar Que siga la fiesta, hasta que amanezca, traigan más cerveza, que esta noche es pa' gozar Aquí y allá, aquí y allá, los favoritos Que siga la fiesta, hasta que amanezca, que esta noche es pa' gozar Que siga la fiesta, hasta que amanezca, traigan más cerveza